Vamos viendo rumbo a Santa Rosa Tela Tela Got it Got it Got it Chimbote Chimbote Nina, some more just as chimbote Yanny Ella lo explica La ver si manda la foto De chimbote Este es el pueblito de Chimbote, localidad de Chimbote. Bienvenidos a la localidad de Chimbote. Están realizando cuatro paradas, ¿no? Cuatro paradas no han realizado tres. Creo que cuatro. ¿Cuatro? Sí, más o menos. Están realizando cuatro paradas. Chélices. Chélicita, niña.